Muros rodeando estoy Pensé que caería hoy Mas nunca me has fallado, Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado, Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará En ti confiaré Confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel En tus manos estaré En tus manos estaré En tus manos estaré En tus manos estaré Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas, lo veo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto, lo veo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez En ti confiaré, tu promesa Sigue en pie, tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré Eres fiel En ti confiaré, tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré Siempre has sido fiel